Resulta que un matrimonio británico tenía en su jardín dos estatuas egipcias, tipo esfinge, que creían que eran imitaciones. Las estatuas las compraron mediante subasta y entre que se creía que eran imitaciones y que estaban desgastadas pagaron por ellas menos de mil euros. Sin embargo el matrimonio británico decidió vender, también a subasta, las dos estatuas. Pensaron que iban a sacar poco dinero con ellas cuando la gente empezó a elevar la puja al enterarse de que en realidad eran originales. Algunos postores empezaron a pagar más de 200 mil euros por ellas. Tengan cuidado con lo que tengan en casa, quizá valga más de lo que ustedes se creen.